Cosentiro nos aporta en nuestros proyectos muchas opciones, tanto en la zona de cocinas de encimeras como solados y muchísimos grosores, con lo cual es una excelente opción. En nuestros proyectos es importantísima la sostenibilidad y por eso nos apoyamos con firmas como Cosentiro, con su carbón neutro, que lo que hace es que aporta toda esa parte de sostenibilidad de nuestros proyectos y que además le da ese toque de sofisticación que buscamos. Cosentiro nos aporta sobre todo calidad, tranquilidad y seguridad a la hora de montar en cualquier espacio y quieras que no, para nosotros los interioristas nos dan muchas facilidades. He sido parte de jurado de los premios Cosentiro, es una gran familia profesional, he trabajado mucho con ellos, mucho en Estados Unidos. No puedo hablar más que el producto es un producto excelente, están en la búsqueda, en la sostenibilidad, que es algo muy importante. Ir de la mano de Cosentiro siempre es bueno para nosotros. Cosentiro sobre todo nos aporta valor de marca, compromisos, soluciones, flexibilidad, profesionalidad. Y lo bonito que son los materiales, porque al final a todos nuestros clientes les acaba enamorando el material. Y a un valor añadido, aparte de marca España, entonces, con más razón aún y Andalucía, siempre lo tenemos de referencia. Es una marca que ya de por sí te da mucha seguridad y mucha tranquilidad, porque sabes que tiene las máximas garantías. Su gran oferta de materiales y diseños, formatos, incluso adaptabilidad, así es paramento vertical, paramento horizontal, yo creo que hace que sea muy recurrente a la hora de utilizar en nuestros proyectos. Dada nuestra relación pasada que teníamos siempre que hemos trabajado con Cosentino, enseguida contactamos con ellos para saber si querían ser partícipes de este proyecto. Lo vieron desde el principio, apostaron por él, teníamos claro la importancia de la piedra y nos hemos sentido súper a gusto trabajando mano a mano con ellos. Yo llevo una experiencia de muchísimos años con la firma Cosentino. Siempre ha sido realmente tanto el trato de ellos, me siento un poco de la familia porque son muchos años, he tenido un servicio fantástico y la calidad y el registro que tienen, todos sus materiales, para mí ha sido una satisfacción trabajar con ellos.